¡Suscríbete! 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 Tienes un deportivo, VH positivo, tienes un deportivo, VH positivo Le pones una vela al San Fernando y mira los huesos que te han dejado Y piensas en los pocos que no has echado, te limpias un poco, te lavas las manos Y date de ojo, no eres humano, eres un manguito que han encontrado ¿Y yo qué voy a hacer? Y a lo mejor estoy aquí Y a lo mejor estoy aquí Y el ministro Mario se llama así, lo ha secuestrado Y el ministro Mario se llama así, lo ha secuestrado Y la japonada sigue con el caballo Repetir el programa de alto y bajo Repetir el programa del negro niño malo Repetir el programa de rico y pobre Repetir el programa de los malos hombres Piaz 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 P Y a lo mejor estuve allí Y a lo mejor estuve aquí Repartizan morros, puedes afeitarte Cortan árboles y vas a lavar Formitas en la tierra violan a tu madre Encima del bidet exales un cable El ecosistema ha quedado bloqueado Y te miras al espejo y lo ves todo nublado Y se filtran en tu casa por las ondas en el aire Y te tiran, no lo notas y circulan por tu sangre Y a lo que seكbi, más, y saludos Rápido y vas a la bella Fome, más, y tr Hazero de abuelo Fome, más, y saludos ¡Ai, más, sorte, trabajo! ...goo Esto no tengo derecho